Loretta ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006. Lo que usted dará a continuación no es una filtración de la DEA. Este no soy yo diciendo que el crimen organizado le dio dinero a López Obrador, no. No, este es el crimen organizado relatando cómo apoyó económica y políticamente a López Obrador y a su movimiento. Apenas salió una nota de que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la magia. Y a mí me consta, hace tiempo cuando yo anduve en Michoacán a la llegada del Z42, llega el Z42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer allí en Nueva Italia. Y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de manera ridículo, un encapuchado? Pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo. De hecho, él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico. Y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar, pero están muy molestos.